1 muerto Acompañarme ¿Servador o no? Si A ver Porque solo hay 3 a 3 Aaaaaah We need to get ready Go We live through this one Inshallah We need to get ready Estoy aquí preparado para camper Necesito ayuda Necesito camperos conmigo Charlie Arriba, arriba Subir arriba Subir arriba Subir arriba Y cubrir las puertas de fuera Mirad Ves a mirar a revés las puertas de fuera A ver si pueden entrar por otro sitio O este es el único sitio Miradlo bien Que no haya ninguna entrada más Si no nos follan Si bien por aquí Mira todas las habitaciones Si, 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 si Si, si Si, si Pero dice que se puede ¿Para qué pueden entrar? Pues cubre Pues cubre Pues cubre Pues cubre, rebel Vale Vale Uno Uno fuera Asegurado Asegurado Charlie asegurado Dice Vale Vienen Cuidado Aguanta en tu posición Rebel Aguanta en tu posición Cubre Cubre esa subida Caja Derecha otra He caído Están a la cuatro A ver No sé si es el mismo El mismo No se ha movido Esquina Hacia nuestro Que está Derecha No se ha movido 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 Esquina Me está encantando Porque es súper táctico Porque puedes escoger Si defender este objetivo Y gastar las oleadas aquí O avanzar Y meterle más presiones Me parece increíble Y además que salgamos Siempre todos del mismo lado Juntos Que pudimos salir juntos Y juntarnos siempre Me parece increíble ¿Cuánto? Van a atacar Chaldi No hay terraza arriba Porque el revés lo ha mirado Todo He caído He caído ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? No sé No sé Un tío No lo sé Mira ahí ha pegado No había aparecido un francotirador Pero no sé si es Es copeno O era francotirador Ok Estoy en la derecha Asegurando Delta Sube, sube Para arriba Sube, sube Vale Chequea tú también No sé Las ventanas y eso Chequealo tú Estoy en ello Estoy en ello Vamos a avanzar un poquito Por favor Por donde yo estoy Por favor Voy, voy, voy Vale Aquí podemos volver de seguida Lo había visto Vale Cuidado aquí Necesito una salida Para poder tirar algo hacia allí ¿Aquí tengo salida? No, parece No, parece Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Recibido 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 Lo que pasa es que las salidas No sé si son Procesos lindamente buenas No, no me gusta No me gusta No hay que salir No hay que salir Pero donde estoy yo Escúchame por favor No quiero salir de este Dicicio en el que estamos Quiero buscar Quiero buscar Visión Te estoy diciendo Que aquí donde estoy yo Tío Has venido donde estoy yo Sí, sí Hay que delta Sí, hay que ir a la delta Sí, sí, sí Sí, vale Voy Vale Vale Perfecto Perfecto Que hago mi puta vida Tío Pero por qué me indica Por qué me indica Que tenemos delta Y hay un enemigo En las escaleras Tío Es que no lo entiendo Tío Eso no lo he entendido Tío Eso no está ni puta O algo Tío Pensaba que no había nadie Ahí Tío Sí, sí Está ahí Y mira que yo he subido Ya disparando Sí No, no, no Da igual Da igual He tirado yo He tirado yo A uno Vale Lo he matado Lo he matado Red Puede subir Puede subir Hay entrada aquí Hay una entrada por aquí Alguien tiene que cubrir esta entrada Cubres tú rebel Cubre tú esta entrada Dime Sí, sí La escalera Dime Red Viene gente Viene gente Ten cuidado ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Se me agarro Se me mataron Vale 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 Ha entrado por el revés Ha entrado por el vuestro lado Tío No 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 Te ha matado por la ventana Creo Por favor Déjame que vaya a ir primero Vale Como Están en eco Están en eco Y yo donde estoy Que no me entero Un tío Un tío aquí arriba Me cago en la puta Dos Vamos atrás Rebel Vienen a Charlie Hay que entrar en Charlie Y subir arriba ¿Te acuerdas por dónde hemos ido nosotros? ¿Has visto por dónde hemos ido? ¿Has visto por dónde hemos ido las historias? ¿Has visto por dónde hemos ido las historias? Vendrán por aquí si vienen Si vienen Es cabrón 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 Sí Ah no Es amigo A ver si tenemos tiros ahí delante A ver si tenemos tiros ahí delante A cubrir un letral No tenemos tiros Avanzamos Avanzamos Yo tengo dos entradas Que las estoy cubriendo solo Tío Me estoy poniendo nervioso ¿Has visto? He visto dos tío Que venía hacia Charlie Me tiran 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 ¿Qué es lo que te ha sido? Madre tío La persona va a irse de arriba ¿Has visto si puedes un hit de forma? No Si me lo más confía Mr. Me tiran All right, that's been secure I got you, I'm covering you, come up with you Hostiles! Oh my god Oof 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 Vale, me cojo observadores Tú también, rebel, si puedes No, acabo de empezar aquí, tío Gonzalo Tienes aquí la caja de munición para cambiar lo que quieras, o sea, probalo tantas veces como haga falta ¿Me pongo observador? Sí Venga Venga, vamos Venga 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 Aguanta por favor, artillería de munición Tienes a rebel, tienes a rebel, rebel te cubre Te cubre No hace, yo creo que no hace falta, eh Pero estamos, hemos llegado nosotros antes, eh No hace falta Podéis entrar Podéis entrar Ahora hay que ir a por eco Yo reservaría, reservaría algo para eco Eh, eh, eh Buah, 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 buah Dos o tres, dos o tres Están a tiro por la ventana, pero... Cuelen una granada, cuelen una granada Salir de ahí Tienes aquí Tienes aquí Tienes aquí Tienes aquí Tienes aquí Dime Dime, dime A partir de ya A partir de ya, avanzamos por el franco A partir de ya, avanzamos por el franco ¿Hacia dónde? Vale, vale Ojo, ojo, enemigos delante, delante mío Vale, ya me han matado Hostia puta, tío Es increíble, tío Me ha caído ¿La has matado tú? Si Hay una idea, bien que cuando os movierais Dijeras para una led Para un sitio, para otro Bebe, no, tú tienes que ir muy pegado Tienes que ir muy pegado a nosotros Esto no va a decir Tienes que ir muy pegado Vamos, voy a mirar el mapa Eso, eso que has hecho, está muy mal No puedes mirar el mapa así ¿Sabes, rebelde? Estamos juntos ya, aquí Querido, eh, yo quiero flanquear Vale Vamos con rebelde Vale, cuando nos ponemos rebelde Tú siempre buscate una posición en la que te sientas seguro Y nosotros no te decimos nada Que cubras este o el otro Te tienes que buscar en una posición en la que te sientas seguro No sé si le puedes flanquear Creo que no, mira con el mapa, por favor No, no, no se puede, no se puede No se puede Alguien Este es el ruido, mal ya El de rodillas Joder macho, que remedio No importa, está bien Y que no muera mucho, ¿sabes? No, no, si, morir, tengo los GT ya Vale Cada oleada puede ser de uno Como caiga uno, ya es una oleada, ¿no? Escúchame, lo que no hay lembra Estoy cubriendo ahí No, 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 nos tenemos que mover, nos tenemos que mover Vale No, 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 no No, 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 no No, no, no Me he quedado sin munición Ya, estoy cargando Estoy yendo hacia Rebel, flanqueando, como hemos hecho No, 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 no Ojo que puede haber gente aquí, ¿eh? Voy yo primero Vale ¿Hay otro piso afuera? Yo creo que no, yo creo que no Voy 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 Vale Claro Sí, sí Deja que avancen, deja que avancen Arruinate ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Hold on! ¡Hold on! A ver que veo Esto hacia arriba Cuando ellos avancen nosotros avanzamos Nosotros nos vamos primero ¿Rebel? Está con nosotros, está con nosotros Recibido, recibido Si te molesta en algún momento, Rebel Nos arrodillamos, nos arrodillamos Si te molesta algo Cuidado, eh, la gente de delante A ver si te sería el momento de tirar algo, eh A ver si hay que tirar algo aquí ¿Qué? Si ya has tirado algo, avísame, eh Tire, bongo, tire, bongo, tire, bongo Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale ¿Vamos? Más caras de gas Hostia, tío No me lo creo, tío No, no, pero si le he dado 20 balazos, tío Que le he dado 20 balazos, tío Que no he matado ni uno, tío Fua Estoy capturando, tío Yo lo que he visto es que le he pegado un cargador Y no lo he matado, tío Eso lo que he visto, tío Hostia, puta Ya, tío Sí, sí, sí A ver Qué bien delta, eh ¿Quieres que tire algo? Vale Una frag, una frag He tirado una frag Cuidado Vale, más caras y para adentro Mira, muerto A ver, ¿no? Está limpio Está limpio, está limpio, está limpio Está limpio Creo que sí, creo que sí Al menos ha muerto uno, seguro De cargador De cargador aquí defendiendo Bueno, bueno Dime Tenemos que ir con el compi Vamos Espera Espera, que voy a coger una... Estoy recogiendo munición, tío Ya tengo un colega No, he llegado tres He llegado tres colinas Muy bien Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Ya lo ha hecho No, no lo puedes coger, eh No lo puedes coger No lo puedes coger ¿Has pedido un cargador, tío? Sí, sí Claro Me parece bien Me parece bien Tres Me he cargado tres aquí Bueno, 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 bueno Una joya Cuatro Tres 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 Hay uno en la ventanita, eh Hay uno en la ventanita aquí, eh Cuidado, eh Cuidado Voy a preparar algo para tirar Voy a preparar algo para tirar Cuidado Cuidado, Red, eh Cuidado Venga, para adentro ahora ¿Dónde estáis? En Delta Capturando en Delta Ahora, ahora que Ahora que me ha follado Buena, buena La tenemos, la tenemos Vamos a defenderla A campear A campear Activamos Modo campeo Este de una esquina Creo que me van a entrar, eh En mi sala Me van a entrar en mi sala, tío Vale, tira humo para cubrirme Me han matado Me he llevado a dos por delante, eh A dos, no Solo me da una baja Solo me da una baja, tío Yo estoy flipando, tío Hay que... Aguanta, aguanta 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 ¿Estás? A la derecha, a la derecha Vamos, Red, vamos Está, está, la tenemos asegurada, tío Hay que avanzar, ¿no? ¿Cuándo es ahí? Ahí hay gente, ¿eh? Yo estoy mirando aquí, ¿eh? Tú me cubres a mí, tú me cubres Vale, hay que avanzar, hay que avanzar ahora Hay que avanzar ahora Aquí, nos cubrimos aquí en los muros estos Nos cubrimos aquí si quieres Ahí, ahí, ahí Cubro y atrás, cubro y atrás Más o menos Vale Buenísimo, tío No me creo que lo habíamos ganado Buah, tío O sea, me ha dado solo un pavo Ah, no, cuatro Ah, pero en el total En el total Madre mía Observador, ¿eh? ¿No? Observador Vamos ¿Cómo? No Delta, queremos Delta. ¿Qué pasa? ¿Pero tú dónde estás ahora? ¡A fuera! Vale. Vale. No sé si puedo hacer dentro de la partida. Si no salimos es igual. No, no. A mí personalmente, para mí ahora mismo es lo más divertido que he jugado en los últimos tres años, tío. Sí, a mí el modo este me está chiflando a mí. O sea, lo estoy haciendo como el puto culo, pero me está chiflando. Sí, sí, no, no. Estoy disfrutando un montón, la verdad. Y me están poniendo el culo como la bandera de Japón, eh, pero... Esto es lo que yo necesitaba, tío. Esto es lo que yo necesitaba. Un juego bien hecho, tío. Yo creo que van a matarnos, tío. Sí, pero muero un montón, tío. ¿Estás con nosotros ya? No. De momento, no. De momento, no. Pero es que no sé cuánto tarda en el irse, ¿sabes? Ya. Y me rayo, entonces, porque no hace nada, no hace nada. En verdad, debería tardar nada, ahora que lo pienso. Yo, esto, esto, esto bien sincronizado, este modo bien sincronizado con cuatro tíos, esto es la polla. Esto es la polla, chaval. Sabiendo cada uno lo que tiene que hacer... Sí, pero eso sería un follón de la hostia. Ya con tres es complicado, con ocho sería... Pfff, madre. Sí, tienes que encontrar, tienes que encontrar ocho... Sí, 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 pero tienes que encontrar ocho perfiles, eh. Que cuadren, eh. Y que te hagan caso, eh. Y que te quieran mucho, eh. No, no. No, no, mira. Mira cómo es el tema. Mira cómo es el tema. Eh... Tú les preguntas a ti que te gustan atacando o defender. Y ellos te dicen... Y a ti que les gusta defender es que... Y en el grupo... Recuerden que estamos aquí para darte el apoyo. ¡No, no, no! De... Cuando nos escuchamos en el grupo... Unos a otros. Solo uno... ¡Aaah! 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 Y tú, y tú le dices a la gente que... ¡Se acerti! ¡Se acerti! ¡Se acerti! ¡Se acerti! Y entonces tenés que encajar... Y entonces nos tenemos que poner de acuerdo. ¡Se acerti! ¡Se acerti! ¡Más! ¡Se acerti! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a Delta, eh. Vale, sí, sí, sí. Hay que ir a Delta, hay que ir. Mira, de momento hemos parado a punto. ¿Cómo va a moler a esta gente? Me molesta muchísimo a ti. Que me ha disparado, tío. Tampoco hace falta que lo quitemos, ¿no? ¿O qué? Yo digo que tienes que quitarlo en el sentido de que... A ver... La tienes que quitar en el sentido de que... Vale, vale. Claro, claro. No tiene incentivo para dejarla, claro. Sí, sí. Recibido. Recibido. Sí. Y en verdad, si ellos son una patrulla. Vale, me estoy lleno. Me estoy lleno. Y en verdad, si ellos son una patrulla, el agua no son bien, pues también está bien, ¿vale? A lo mejor interesaría, ¿verdad, ahora va? Sí. Que solo tuviésemos un observador nosotros. Para que ellos tengan otro. ¿Sabes lo que te digo? Ajá. Y en un momento... Lo sigo llevando porque aún no he muerto, ¿vale? Lo sigo. No es verdad. Lo sigo. ¡Vamos! ¡Aproya, pero veis! ¡Fuck! Va. Vale, que es el revertiano, ¿eh? ¡Oh, Ray! ¡Cala! ¡Reverti... ¡Lecente! Pues yo sí que soy aún, ¿vale? Tú ya eres comandante, ¿no? Ya eres comandante Dime, dime Pues hay que ir a Charlie A defender Charlie Defender Charlie ya Vale, vale, sí, sí, sí ¿Ya? Más cara, ¿no? Smoke, fire, fire the smoke on this location You said smoke, right? Ok, yes, firing smoke Uno muerto Acompañarme Estoy subiendo escaleras Madre, me ha matado Hay otro, hay otro Venga, las escaleras arriba Hay uno Las escaleras arriba hay uno No, es que estoy muerto Es que estoy muerto Escaleras arriba Charlie Hay uno Pues no sé No he fijado entonces Sí, para qué Para atacar Delta Bueno, Delta es nuestra Vale Vamos Espera Vale, aquí buena posición Ya tenemos buena posición Ya tenemos buena posición Agente aquí ¿Puede atrás? Sí No, no, no De frente murió Perdona Aquí hay uno Vale, victoria Buenísima Me chifla Me chifla Este modo Este juego me chifla Cuando corrijan Los 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 Los